Bueno, interrumpimos por un momento la información internacional para trasladar la información que se está originando en este momento a nivel nacional. Se trata del relevo del ministro de la defensa, William Mancía. En este momento tenemos imágenes en directo que usted debe de conocer. Hola Axel, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado de inmediato al ministerio de la defensa nacional, ya que hace pocos minutos se ha conocido de forma oficial que el secretario general de la presidencia de la república ha juramentado al nuevo ministro de la defensa nacional en sustitución del general William Mancía, quien ahora pasa situación de retiro. Vamos a conocer de forma oficial el nombre del nuevo ministro de la defensa y vamos a dejar que el jefe del departamento de comunicación y prensa aquí en el ministerio de la defensa, Oscar Pérez, nos dé los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. En efecto, el señor presidente constitucional de la república y comandante general del ejército ha designado al general de brigada Luis Miguel Ralda Moreno como nuevo ministro de la defensa en sustitución del general de división William Mancía Fernández. El general de brigada Ralda Moreno se encontraba desempeñando el cargo de comandante del cuerpo de ingenieros. Esto fue al momento de ser nombrado como ministro de la defensa nacional. El general Ralda pertenece a la promoción 107 de caballeros cadetes de la escuela politécnica y es ya oficial de que el señor presidente ha hecho el nombramiento. Quiere decir entonces, para despejar todas las dudas correspondientes, el ex ministro, ahora ya ex ministro William Mancía, él pasa a una situación de retiro. En efecto, él después de haber servido a Guatemala durante 33 años consecutivos, ha pasado a la honrosa situación de retiro. Muchísimas gracias, Oscar Pérez, director del departamento de prensa de la defensa nacional. Ahora, pues entonces, ya en los próximos minutos y durante nuestras emisiones, Axel, estén pendientes, vamos a tener una entrevista, pues en primicia, con el nuevo ministro de la defensa nacional, el general Luis Miguel Ralda Moreno. Regreso al estudio principal, Axel. Bien, gracias, Samuel Orozco, por ese importante reporte. Estaremos al pendiente entonces ya cuando empiece a dar sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, en este caso en especial a la TN23, en una entrevista en exclusiva, el nuevo ministro de la defensa nacional.